Un autobusero de Barcelona, tras arrancar velo a una pasajera. La Fiscalía ha pedido condenar a 10 meses de prisión y una multa de 4,950 euros a un conductor de autobús de Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, por un presunto delito de odio al tirar del velo a una pasajera y gritarle si tienes que vivir así, vete a tu país. Fue el 29 de mayo de 2020 en la línea V19, y el escrito de acusación, consultado por Europa Press, explica que durante el trayecto el hombre les gritó, os gusta vivir gratis en este país, a lo que se sumaron algunos pasajeros. La mujer, que viajaba con sus dos hijos, se bajó del autobús y tras ellos bajó también el conductor. Y entonces le tiró del velo y le intentó hacer una foto con el móvil. Los hijos intentaron impedirlo, recibiendo del acusado arañazos, agarrones y empujones, por los que el fiscal también le atribuye tres delitos leves de lesiones, y mientras tanto el conductor llamó varias veces a la mujer puta y zorra. La mujer pidió a sus hijos que llamaran a la policía, ante lo que el conductor gritó, sí. Llámalos para que te envíen a tu puto país. Algunas personas que pasaban por la calle reprendieron al conductor, ante lo que decidió irse y continuar la marcha. El juicio de este caso está previsto para el martes 7 de febrero en la Audiencia de Barcelona y el fiscal pide que TMB sea responsable civil subsidiario en caso de que el hombre no pague la multa.